Capturan a más miembros de pandillas de la AMS y la 18, aquí te contamos. En la colonia María Auxiliadora, San Salvador, ubicaron a un menor de edad, homeboy de la pandilla 18, en cuyo teléfono mantenían conversaciones que evidencian su pertenencia a la estructura criminal. Este menor era el encargado de la venta de y de dar aviso a los demás miembros de la pandilla de los movimientos de las autoridades, además de exigir el dinero de extorsiones en la zona. Carlos Daniel Nolasco Preités, alias Grillo Ochaneque, es un homeboy de la AMS-13, quien por años se dedicó a exigir dinero a los habitantes y pequeños comerciantes del Cantón San Nicolás, de Monte San Juan, Cuscatlán. Tiene antecedentes por extorsión agravada, entre otros. Hace unas horas también, capturaron a otro corredor de Quica, José Armando Orellana Polio, alias Juco O'Popeye. Un corredor de Quica es el encargado de coordinar los delitos que cometían los palabreros en las comunidades. Por ejemplo, el corredor de Quica podía ordenar a los palabreros recolectar 200 dólares, quincenales por comunidad, es ahí donde el palabrero extorsionaba a los comerciantes, a través de los homeboys. Junto a él fue detenido Carlos Alberto Pérez Vázquez, alias Atrevido, Rango Osancudo, ambos formaban parte de un grupo armado de la AMS-13 que delinquían en las comunidades rurales de Tecapán, Osatlán y San Francisco Javier, Usulután. Estas detenciones se realizaron tras operativo ejecutado por fuerzas especiales junto a la División Elite contra el Crimen Organizado, DECO. En el cantón El Conacaste, Ciudad Arce, La Libertad, en un trabajo conjunto con la PNC, ubicaron a José Manuel Sánchez Chacón, gato, lunático o street man, homeboy de la AMS-13, quien posee antecedentes por resistencia, posesión y tenencia de d***, agrupaciones ilícitas, actualmente cuenta con orden de captura vigente por el delito de posesión y tenencia. En la colonia Bellavista, La Unión, capturaron a Wilfredo Antonio Mendoza, alias ECO, pandillero de la AMS-13. En su desesperación por escapar de la guerra contra pandillas, intentó ocultarse un tatuaje que lo vincula con la AMS, pero fue en vano. Enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas. Capturan a pandillera de la AMS-13 y a otros más, aquí te contamos. La pandillera fue identificada como Patricia Victoria Alvarado Ortega, alias La Tipa, de la AMS-13, quien fue denunciada por presumir en redes sociales sus fotografías posando con pistolas y que utilizaba para extorsionar a los habitantes del barrio Santo Domingo, Candelaria de la Frontera, Santa Ana, alias La Tipa, será procesada por agrupaciones ilícitas mientras se investiga su vínculo en diversos delitos. La policía informa que pasará años tras las rejas por cada delito que cometió. Ninguna estructura criminal seguirá dañando a la población. Adilio Adilson González Esperanza, alias Pumba, es un homeboy que se encargaba de movilizar la droga para la pandilla 18S. Al momento de la captura, en la colonia San José, en Soyapango, será procesado por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. David Alexander Granados Murillo, alias Moreno, presumía en redes sociales su pertenencia a la AMS-13. Pero sus días de rifar la mara se le terminaron y hoy lo capturamos frente a los condominios Torres Españolas, en San Salvador. Será procesado por agrupaciones ilícitas. Carlos Alfredo Gómez Cruz, alias El Pastor, es un homeboy que quiso borrar las evidencias de su pertenencia a la pandilla. Sin embargo, en el sistema policial ya lo teníamos fichado como terrorista y esta vez será procesado por agrupaciones ilícitas. Está vinculado con diferentes delitos en proceso de investigación. Lo capturamos en la colonia Santa Marta de Panchimalco, donde no volverá a delinquir, informaron las autoridades. La Fuerza Armada, en conjunto con la PNC, ubicaron a José Noel Romero Hernández, alias Bad Boy, Mosaico, Pez, Sol, 7, Sombra o Chino, Homeboy de la pandilla MS-13, con función de corredor de programa, en Osatlán, Usulután. Este pandillero que posee nueve órdenes de captura por un ***, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y extorsión, responderá por sus múltiples delitos. No vamos a descansar hasta erradicar por completo a los *** que roban la paz y seguridad que le hemos devuelto a la población. Toda esta información la brindaron las autoridades, además expresaron que todos serán trasladados al SECOT. ¿Qué opinas del trabajo que están realizando las autoridades? Escribe tu comentario. Somos Mágico TV.